Hola que tal amigos de Respuesta TV, mi nombre es Ingrid Jocelyn y esta es la información más importante hasta el momento en Playa del Carmen. Un incendio derivado a una sobrecarga eléctrica consumió el interior de una bodega arrasando con todo a su paso y dejando más de 100 mil pesos en daños materiales en el Hotel Cacao de Playa del Carmen. Pasadas las 10 de la noche de ayer, los cuerpos de rescate acudieron a la 5ta avenida con calle 30, donde se procedió a la evacuación de los 43 huéspedes y 23 empleados que se encontraban en el lugar. Los bomberos lograron en cuestión de minutos extinguir las grandes lenguas de fuego que amenazaban con acabar todo a su paso. Afortunadamente no se registraron pérdidas humanas, solo daños materiales. Personal de Protección Civil procedió a la suspensión de las instalaciones siniestradas. Cabe destacar que el movimiento de los cuerpos de rescate llamó la atención de los turistas y locales que transitaban por la concurrida vía, corazón turístico de Playa del Carmen. Con información de Carlos Sonderwood y Francisco Romero, reportó Ingrid Jocelyn para Respuesta TV. Esta fue la información más relevante hasta el momento. Visita nuestra página de internet www.diariorespuesta.com.mx y nuestras redes sociales. Haznos saber tu opinión. Yo soy Ingrid Jocelyn y nos vemos en la siguiente emisión aquí en Respuesta TV.